El cine publicitario Una vez trabajados con casi todos los directores de cine publicitario argentinos terminamos haciendo ese largometraje con estos chinos, que no sé si lo viste Si, si lo vi, lo vamos a ver en el próximo vlog un poquito En la época que nosotros dirigíamos comerciales, creo que fuimos los últimos en ser como medio como... como que el director era muy importante era medio superestrellas, nos pagaban mucho Ahora todo el mundo hace cine, porque todo el mundo edita un nene de 15 años edita en su casa, todos tienen una cámara antes para filmar tenías que ir a una escuela de cine, tenías que estudiar Dios del Pop, que es uno de los guionistas, habló con una cátedra de escuela que no sé de dónde es, ellos tienen una materia que se llama guión Entonces tienen que presentar un guión, cómo se presentarían en el instituto Entonces eligen un guión, entonces seleccionaron de todos los guiones el nuestro, el de Maciel porque les divirtió más al director No es la película de Darin, que la disco La moto es linda, pero esto es un estimativo de cada vez Sí, pero digo, pero si esto va a ir a... Esto, como ejercicio de colegio... de colegio, perdón, de la facultad me parece bárbaro Quiero robarles unos minutos para presentarles a Bosco y Coco Bosco y Coco fueron la primera dupla de directores puritarios en la película Con una carrera de más de 15 años, estos rockstars de la publicidad tienen sobre más de 200 trabajos como directores de arte y realizadores cinematográficos Sus premios incluyen New York Festival, Cannes, One Show y Viac Empezaron un movimiento con Kimi Novak, tenían la capacidad de traer a personas Un sitio para el género, donde podías encontrarte con William Dafoe hasta con un pibe de travesti en la vuelta El director de arte quise reforzar por dirigir la Exposición Arte ¡Chicos! Todos trabajemos en silencio porque estamos haciendo dos cámaras ¡Todos quiero! ¡De verdad! Ahora pido silencio ¡Gracias!